CELADOR DE LOS SUEÑOS 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 Ay, chinita, no llores, vamos para Lichocruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Senador de sueños haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Senador de sueños haceme cantar Negro haceme cantar, negro haceme cantar Senador de sueños haceme bailar Negro haceme bailar, negro haceme bailar Senador de sueños López Hilda Gracias 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 Basil